Si estás interesado en conocer cómo es Géminis en el amor, déjame decirte que es todo un desafío. Los Géminis tienen una personalidad única y fascinante, pero también pueden ser muy inconstantes. Si te has enamorado de uno de ellos, es importante que entiendas algunas cosas para que puedan funcionar entre ustedes. Lo primero que debes tener en cuenta es que nunca debes buscar a un Géminis si no le ves venir. Ellos son impredecibles y pueden desaparecer de un momento a otro. Primero, déjalos libres y dale espacio para que puedan explorar su espíritu inquieto. Los Géminis son personas sociables a las que les encanta estar rodeados de gente. Les gusta la animación y la diversión, así que prepárate para disfrutar de lugares concurridos. Sin embargo, no te alarmes si de repente cambian de opinión o si cancelan una cita sin motivo aparente. Preguntarles no te llevará a ninguna parte ya que difícilmente te darán una respuesta coherente. Si eres un romántico incurable, debes saber que la armonía perfecta con un Géminis es casi imposible. Tienes que estar listo o lista para jugar el juego y entender que no siempre tendrás que jugar a lo que quieres, pero debes apostar y disfrutar del proceso. Recuerda que los Géminis tienen la constante necesidad de disfrazar sus emociones y sus intenciones, por lo que siempre actuarán de manera dual y buscarán confundirte. Amor con Géminis puede ser una experiencia emocionante y llena de sorpresas. Si tienes la paciencia y la mentalidad adecuada, podrías encontrar una conexión especial con alguien de este signo. Mantén la mente abierta y disfruta del viaje. Buena suerte. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete a mi canal. Gracias.